¿Has querido sacar la pantalla de tu móvil, tablet u ordenador al televisor sin la necesidad de usar cables? Bueno, aquí te presentamos Google Chromecast, que promete empezar a cumplir ese anhelo. ¡Comenzamos! Google Chromecast básicamente es un dispositivo HDMI que se conecta en la parte de atrás del televisor. Con él podremos empezar a recibir contenidos desde otros dispositivos. Así que bueno, antes que nada vamos a ver qué es lo que hay adentro de esta pequeña cajita. Bueno, este lo conseguimos a través de Amazon. Si te interesa comprarlo, puedes hacerlo en un enlace que te dejamos en la parte de abajo del vídeo. Comenzamos a abrirlo. Y aquí nos encontramos el dispositivo, el Google Chromecast y unas instrucciones de cómo instalarlo, que pasaremos a comentarlas más adelante. Si abrimos aquí esto, nos encontramos con la conexión a la red eléctrica. Que tiene una entrada USB. Un extensor de cable HDMI, que es más que nada para que si no nos queda cómoda la conexión del Google Chromecast en el televisor, podamos hacerlo mediante este alargue. Y por último nos encontramos aquí con un cable USB, que por un lado tiene el USB normal y por el otro lado tiene el micro USB. Que este micro USB se conecta en el dispositivo. Ahora vamos a dejarlo aquí un poco mejor. Este es el dispositivo. Aquí vemos la entrada micro USB. Aquí un botón que sirve para reiniciarlo a su modo de fábrica. Y bueno, básicamente la conexión HDMI. Como dijimos, esto se conectaría aquí mismo. Como dijimos, conectamos el dispositivo a cualquier HDMI del televisor. Pero esto no es todo, porque necesita alimentación de corriente. Así que bueno, como dijimos, venía con un cable USB y su conector A220. Aquí algo importante, porque en los dibujos y demás te da a entender que es la única posibilidad. Vamos a mostrar cómo se conectaría. Pero en realidad no es la única posibilidad y hay una mucho más eficiente. Y más prolija para no tener cables colgando por ahí. Como dijimos, se conecta este aquí. Y tendríamos que conectar este por este lado. Para conectarlo directamente a la corriente. Lo que te proponemos aquí es que si tienes USB en tu televisor. Puedas conectarlo directamente ahí. Y que la corriente la tome directamente desde la tele. Así nos evitamos que el cable quede colgando y viéndose mal. Esto lo viene con una correa para poder ordenarlo un poco. Que ahora no lo haré, porque la verdad es que queda un poco raro. Pero bueno, básicamente sirve para eso. Una vez que terminamos de conectarlo en la parte de atrás, pasamos hacia adelante del televisor. Y vemos esta pantalla en donde nos dice que el segundo paso es obviamente poner el HDMI correspondiente a donde conectamos el Chromecast. Después de eso, el tercer paso es que desde cualquiera de nuestros dispositivos entremos a chromecast.com barra setup. Desde el navegador, obviamente. Y desde ahí podremos descargarnos la aplicación con la que configurar el equipo. También puedes descargar la aplicación Chromecast directamente desde la Play Store. Yo ya lo he hecho, así que comenzamos la configuración. Automáticamente nos va a reconocer el dispositivo. Y le damos a configurar. Nos pregunta por el país. Le damos a aceptar. Ya podemos ver que ha cambiado la pantalla de atrás. Y que tiene un código que es exactamente el mismo que aparece en mi pantalla del móvil. Si es el mismo código, ponemos aparece el código. Y aquí lo que tenemos que poner es un nombre para el dispositivo. Yo le voy a poner suscríbete. Por si no lo sabías, si no nos conocías, suscríbete a nuestro canal. Establecemos nombre. Y tenemos que poner aquí la contraseña de nuestra red Wi-Fi. Si no la conoces, por lo general está debajo del router. Vamos a ponerla nosotros y continuamos. Una vez puesta, ponemos establecer red. Y empieza a conectarse. El dispositivo es importantísimo de que esté conectado a una red inalámbrica. Si no, no va a funcionar. Si tú no tienes una red inalámbrica en tu casa, no te va a servir el Chromecast. Listo para transmitir. Ya hemos terminado la instalación. Y ahora continuamos comentando algunas cosas de las que se pueden hacer con Google Chromecast. Una de las funciones estrellas, obviamente, es YouTube. Y vamos a demostrarte un poco cómo funciona el tema de transmitir lo que estamos viendo. Vamos a buscar un vídeo aquí nuestro. Bajamos el volumen y vemos que en los vídeos aquí nos aparece un iconito como si fuese una pantalla y una conexión Wi-Fi. Bueno, aquí apretamos y tenemos que conectarnos al dispositivo. Lo seleccionamos y ya estamos transmitiendo directamente la imagen a la televisión. Seguimos hablando de aplicaciones y si estás en España quizás te desilusiones un poco al encenderlo por primera vez porque además de YouTube solamente hay dos aplicaciones que están así un poco por defecto. Google Play Movie y Google Play Music. Esto no pasa tanto en Estados Unidos donde hay multitud de aplicaciones que son verdaderamente interesantes como por ejemplo Netflix. De todas formas, si quieres probar qué hay disponible para tu Android puedes hacerlo con una aplicación que te da un poco un resumen de todas las aplicaciones disponibles para Chromecast. Esta se llama Cast Store. Y la verdad es verdaderamente interesante porque te da distintas aplicaciones para poder reproducir la pantalla de nuestro Android en el televisor y también algunos videojuegos y demás. De todas formas, es un poco limitado todavía y seguramente con el pasar del tiempo habrán cada vez más. Si pasamos a hablar del ordenador, tenemos que decir que realmente va muy bien el Chromecast con el navegador Chrome. Para esto tenemos que instalar en el navegador una extensión que posibilita que podamos reproducir lo que estamos viendo en la ventana del Chrome en la pantalla del televisor. También hay una extensión así un poco en beta, en modo prueba, que nos permitiría reproducir todo el escritorio, no solamente la pantalla del navegador, todo el escritorio en el televisor y que directamente funcione como un HDMI. Lo hemos probado y la verdad es que funciona, pero es un poco entrecortado todavía. En cuanto a nuestra opinión, después de haber utilizado el Chromecast por unos días, tenemos que decir que nuestras primeras sensaciones fueron un poco de desilusión porque no encontramos muchas aplicaciones interesantes. Tampoco podíamos reproducir como quisiéramos la pantalla tanto de nuestro ordenador como de nuestro móvil en el televisor directamente, sino que es un poco limitado. Solamente se limita a fotografías, vídeos, música y alguna aplicación con juegos y demás. No se puede todavía del todo como uno quisiera. Pero bueno, con el correr de los días e instalando algunas cosas, nos fuimos entusiasmando y vimos que realmente tiene un potencial enorme. Así que si te tenemos que recomendar si comprarlo o no, te tendría que decir que quizás vale la pena esperar un poquito más, pero realmente promete bastante. Nada más por el momento. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Si no nos conocías, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en el próximo vídeo.